Sigo aquí perdido en una isla, todo lo que tengo es un papel, enviaré al mundo hoy, un es, un es. Esto surgió más que nada por la necesidad que tenemos de construir nuestro propio lugar, tenemos el terreno todo y el tema de la construcción lleva mucho, el tema de ladrillo y eso. Teníamos ya las ecobotellas, las teníamos porque veníamos juntando y entre mis hijos y yo se nos ocurrió hacer los ecoladrillos para ir teniendo ya en stock los ladrillos al momento de construir. Las ecobotellas son botellas descartables de las comunes, que se las rellena con plástico, con papeles, con todo, para que no hayan tirado en la calle, bueno, se los va rellenando, entonces de esa manera evitamos que tapen los desagües, que estén tiradas en la calle y, bueno, eso va adentro del ladrillo y hace de aislante. Entonces, son un poco más livianos y se ocupan las botellas esas para que no estén tiradas, digamos. Y un ladrillo de los que estamos fabricando ahora te rinde más o menos tres ladrillos y medio de los ladrillos comunes. Son ladrillos hechos con concreto, cemento, arena y agua. Se coloca una base de cemento, va la botella en el medio, se los rellena, se completa bien todos los espacios y los moldes ya se los dejan en donde vamos a dejar secar. Los ponemos a los moldes y vamos apilando uno sobre otro, vamos completando la cantidad. Dejamos secar tres días más o menos, así fraguan bien, así el cemento se seca bien. Luego sacamos los costados, sacamos los separadores y ahí ya comenzamos a estivar, en donde los vamos a dejar secar aún más, así ya quedan más livianos y se los puede ocupar tranquilamente. En la ciudad somos los primeros que estamos haciendo esta clase de ladrillos. La verdad es que sirve mucho en el tema de la limpieza de la ciudad porque siempre que vas por ahí encontrás papeles, botellas, plástico tirado que a la larga caen las cunetas, en los desagües y tenemos muchos problemas. Lánzalo, que navegue, pásalo, que en las olas viaje la ilusión por un mundo mejor. Lánzalo, lo podemos intentar, mira este botellas por el mar, van llevando este mensaje. Lánzalo.